MBM, Televisión y Movimiento. Hola, hola. Muy buenas noches, amable auditorio. Bienvenidos a este martes a Alebrijes. Recuerden, yo soy Nayela Ortiz y me encuentro, bueno, con invitados de lujo, pero también me encuentro con mi compañero Gustavo Gutiérrez. Jesús, buenas noches. Hola, ¿qué tal Nayela? Un gusto saludarte, Nayela Ortiz, servidor Gustavo Gutiérrez. Ya más que listo, hoy martes, martes de Alebrijes, para hablar de lo mejor, de lo mejor del fútbol en el estado de Oaxaca. Y más que todo, los alebrijes, y como dice Nayeli, tremendos, 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 hoy invitados en este gran programa de martes de Alebrijes. Y, ¿cómo le haces Nayela? ¡Tarán! Un fuerte aplauso, por favor. Bienvenidos y el aplauso para nuestros invitados. Para nuestros invitados del día de hoy. Que aparte de ser buenos futbolistas, hoy van a ser conductores. De martes de Alebrijes. Y aparte son tremendos, como tú dices, ¿eh? Si son tremendos o no son tremendos. A ver, a ver, por favor. Sí, se les ve en la cara que sí son tremendos. Sí. Adentro, adentro de la cancha. Bueno, ahí está el micrófono. Y, bueno, perdón, se va a presentar uno por uno su nombre, por favor, y su posición como jugadores. ¿Sale? Como gusten, el orden, no entre el producto. Desde aquí, por favor. ¿Las madres ya te citan? Ay, ay, ay. Por edad. No, tú tienes el micrófono, tú, 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 tú. ¡Vámonos! Yo soy Juan Pablo Genaro Cuscio Bosques y soy defensa. Perfecto. Yo soy Alan Alba y defensa central. Yo soy Farid Matuk y soy volante por derecha. Yo soy Justin Aguilar y soy portero. Oye, ¿y cuál presión ahí? Naturalitos, ¿eh? Naturalitos estos todos, ¿eh? ¡Bienso! Oye, Nay, ¿qué te parece si antes de iniciar, por qué, porque la gente va a estar pendiente, vámonos con nuestras redes sociales, te parece? Desde luego, hoy más que nunca, bueno, todos los martes de alebrijes, pero hoy, bueno, tenemos invitazos de lujo, así es que, por favor, abren ustedes al teléfono del estudio. Cualquier pregunta que usted quiera hacer, alguna observación, pues algún mensaje motivador, pues bueno, puede usted hablar al teléfono del estudio. Es el 205-6300. Usted también nos puede localizar en el Facebook, aparecemos como MBM Deportes. Si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MDM. El mío es Nayeli MDM. También nos localizan como arroba MDM Deportes y nuestra página de internet es www.mdmtelevisión.com, donde usted puede seguir toda la programación. Y recuerden que si a usted no le dio tiempo de vernos a las 7 de la noche, que estamos en vivo, pues bueno, no se me preocupe, usted nada más se desvela un poquito y a las 11 y media puede usted ver toda la información deportiva. Y al siguiente día, igual, pues bueno, va a tener que ser bien tempranero porque se va a despertar a las 7 de la mañana y ahí vamos a estar al pendiente Gustavo Gutiérrez y yo, ¿verdad? Es correcto, este, Nayeli, a las 11 y media de la noche, así como también a las 7 de la mañana puntualmente. Y como dices, ya tenemos el celular a la mano, estamos listos para los Twitter, para los mensajes, para lo que usted guste. Estamos, y claro, las llamadas telefónicas para hacerle preguntas a los chicos, pues estamos todos listos. ¿Te parece, Nayeli, si iniciamos de lleno ya con este programa? Pues eso, estamos todos ansiosos, ya todos aquí en el estudio, nuestros invitados están ansiosos, ellos ya quieren ser también conductores por el día de hoy, así es que, pues bueno, ¿qué les parece si iniciamos con la primera nota? A ver a quién le toca. Ah, este, claro que sí, hoy toca, vamos a ver lo que aconteció el sábado pasado en el juego contra Altamira. Sí, Alebrijes, saltaste a la cancha con la mentalidad de ganar, pues sabías que una derrota te dejaría fuera de la fiesta del fútbol mexicano. En las gradas se encontraban tus fieles seguidores que nunca te abandonan, y más ahora que necesitabas la victoria ante Altamira. Al minuto 52, ese hielo rosco metió el gol que adelantó a los estudiantes de Altamira. Con la anotación, el coloso de Ixcotel cayó, pero Alebrijes levantó la mirada y se fue hacia adelante, para que en un par de minutos, Dani Santoya empatara el partido. Minutos después, Alebrijes de Oaxaca le dio la vuelta al marcador. Pero el segundo gol no es suficiente, pues el equipo de casa siguió luchando, y al minuto 88, Santiago San Román puso las cifras definitivas. Gracias Alebrijes, nos regresas la ilusión de calificar a una liguilla más, como cuando iniciaste el camino en la verde antequera. Ahora en la siguiente jornada, tienes un partido de vida o muerte, y tu afición estará presente en las buenas como en las malas. Con imágenes de Osvaldo Mijangos e información de Alan Pacheco, MDM Deportes. Pues mira, creo que se merecen, no creo, se merecen un fuerte aplauso. Oye, por esta victoria lo conseguimos, afortunadamente Alebrijes, se lució el marcador con tres goles a uno. Sí, es correcto, un juego, ustedes fueron, me imagino, ¿qué tal les pareció el juego? ¿Qué mejor ustedes comentar en este gran encuentro, Josío, por favor? Fue emocionante el partido. Un 0-0 primer tiempo, ¿es correcto? Sí, es correcto. ¿Qué le faltó a ese primer tiempo? A tu punto de vista. Yo supongo que más intensidad de parte de los dos equipos, de parte de Alebrijes también, entonces, fue 0-0, pero al final terminó siendo, pues bueno para Alebrijes. El primer tiempo, segundo tiempo, entre comillas, inicia metiendo gol al Tamira. Sí, como dices, fue emocionante, ahí fue donde hubo verdadera emoción, porque las cosas se complicaron. Después el equipo se paró bien y jugó, que es lo que mejor se debe hacer y al final sacamos el resultado. Es correcto, hasta ese momento es 1-0 y enseguida el primer gol, nada más y nada menos que del colombiano. Sí, claro, pues afortunadamente se pudo anotar rápido en el marcador para poner el empate y pues ahora sí ir por la victoria, ¿no? Y bueno, pues ya al final, la cereza al pastel, el amigo San Román, pues metiendo el gol de cabecita para el 3-1. Sí, lo bueno es que ahí estuvo para meterla, se supone que ahí deben de estar para meter los goles y afortunadamente cayó para finiquitar el partido un 3-1 que ya da más tranquilidad al encuentro, porque todavía con el 2-1 estaba esa tensión de que podía cualquier descuido, sí. Y lo bueno es que Santi metió el 3-1 y acabó. Pues afortunadamente se hizo, el marcador se lució con 3 goles a 1 y ahora se encuentran un poco más confiados, ¿están de acuerdo? Sí. Pues deja toda la confianza, Ney, más tranquilidad para el club. Sí, por supuesto. Digo, en este caso deben de estar pero al 100% y a ver qué es lo que nos espera, pero tenemos entrevistas. Claro, por supuesto. Vámonos. ¿El colombiano? Tenemos entrevista con el colombiano Diego Calderón, que habló con MMM Deportes. Acompáñate. En entrevista con el delantero de Alvrijes de Oaxaca, Diego Calderón, señaló que obtuvieron 3 puntos valiosos en la penúltima fecha. Sí, 3 puntos importantes que lo requeríamos hace jornada. Bueno, las cosas no se daban, pero hoy el equipo jugó como nunca había jugado para conseguir los 3 puntos y gracias a Dios se dieron. El ariete del equipo oaxaqueño señaló que en este partido el cuadro tuvo contundencia, pues se vio reflejado en el marcador. Sí, la verdad, los goles son amores y gracias a Dios se dieron que los consiguieron mis compañeros. Esperemos que para el próximo partido los consiga yo para que nos den la clasificación. Por último, el cafetalero aseveró que ante Coras de Tepi tienen un duelo importante. Bueno, es un partido que si empatamos estamos afuera, si perdemos estamos afuera, nos jugamos todo y ahora tenemos que traer esta semana súper fuerte para ese partido que va a ser importante, que nos va a llevar a la leguilla. Con imágenes de Osvaldo Mijangos e información de Alan Pacheco, MVM Deportes. Eso vía inbox en Facebook diagonal Panteras del Valle Oaxaca. Ahí está la gran oportunidad de que sus hijos se entrenen con gente profesional como Kendrick Washington o Sean Hampton en la Casa de los Deportes. Miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde. Ahí está la información y ¿qué les parece si nos vamos a...? Vamos a un corte, regresamos. Mucho vaya. ¡Gracias! ¡Gracias!